Este documental contiene dos historias paralelas que constituyen hitos en la historia de Chile. La llegada de los conquistadores españoles encabezados por Pedro de Valdivia, atravesando el legendario e inhóspito desierto de Atacama, y junto a ellos el ingreso del caballo, noble animal hasta entonces desconocidos en estas tierras. Es por ello que los realizadores organizaron esta expedición siguiendo la primera parte de la ruta de Valdivia. Y en este escenario, en el desierto más áriodo del mundo, comenzamos la travesía del desierto de Atacama.